Relato, Mario, un amor que trasciende. Dedicatoria, este va para ti, mi santa, por recordarme lo romántico y encantador que es Mario. Playlist, de Antonio Aguilar, ya supe Lupe y de Puntitas, de Vicente Fernández, hermoso cariño. Agradecimientos a todas ustedes, mis chicas paraíso, por acompañarme en esta loca aventura que es transformar las voces de mi cabeza en libros. Gracias. Tequila, Jalisco, México, años noventas. Mario, salgo de la oficina con tiempo suficiente para dar un rápido recorrido a los campos de agave antes de ir por mis muchachitos a la escuela. Aspiro profundamente satisfecho. Los negocios de la tequilera Don Arturo van de lo mejor. Si siguen así, lograremos ampliar nuestro mercado. Mi mujer últimamente se ha estado enfadando más rápido de lo normal. Generalmente me tiene mucha paciencia. Por eso, después de semanas de meditarlo, encontré el regalo perfecto para nuestro aniversario. Y ya tengo todo planeado. Mi Margot se va a volver loca de felicidad. En la camioneta subo el volumen para acorear ya su pelupe de Antonio Aguilar. ¡Qué chulo se ven mis agaves! Formando olas interminables de azul, tomando energía con las pencas espigadas apuntando al sol, madurando, endulzándose, generando tradiciones, empleo, orgullo de mi tierra y mi familia. Esas pencas terminan endulzándonos la vida, ahogándonos las penas y entonándonos para las fiestas que nunca pueden faltar. El Pitirijas, mi capataz y mejor amigo, me saluda levantando el sombrero en medio del campo, junto con los gemadores. Esos hombres recios que se encargan de cortar las pencas de sol a sol. Bajo de la camioneta para saludarlos. Mario. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo vamos? Recibo saludos entusiastas de mis trabajadores que no dejan sus labores. Me llena de satisfacción saber que están contentos con su trabajo. ¿Pero por qué chingados están tan callados? ¿Dónde está la música? Ya es viernes, ya es quincena. Además, mañana es mi aniversario. Quiero que todo don Arturo festeje la suerte que tengo y la paciencia de mi mujer. Los muchachos me felicitan por mi aniversario y culpan al Pitirijas de no tener música. ¡Jese pinche Pitirijas! ¡Pero ahorita verá el cabrón! Pitirijas. ¡Chingado, Mario! ¡No me alborotes el gallinero! ¡Tenemos un chingo de trabajo! Responde ante las demandas de los trabajadores al tiempo que nos saludamos. Se levanta el sombrero y seca el sudor de su frente con un paliacate que extrae el del bolsillo trasero del pantalón. Mario. La gente trabaja mejor con música. ¿Dónde quedó la grabadora? Pitirijas. ¡Se me olvidó en las oficinas! Mario. Sí, serás bruto. Bueno, voy por ella y sirve que ordeno que les manden agua fresca. Está sabroso el sol. Hablo en voz alta para que mis empleados se sientan parte de la conversación y, por supuesto, no falta quien responde. Jimador. Nos querían mejor unas cervezas, patrón. Mario. Yo por mí se las mandaba, muchachos, pero ya conocen cómo es el capataz de amargado. En una de esas, me corre el cabrón. Me regreso en Friega a las oficinas por la grabadora y le encargo a mi asistente que habla a la casa con Teclita, la esposa del Pitirijas, que trabaja en casa encargándose de la cocina para que les prepare varios garrafones de agua fresca a los muchachos y se los mande a los campos. Una vez que le entrego la grabadora al Pitirijas y escucho a uno que otro corear y silbar las canciones, me pongo a cantar con ellos. Pitirijas, ¿qué no irás por los chamacos a la escuela? Mario. ¡Chingada madre! Ya se me hizo tarde. Varios de los muchachos empiezan a burlar. ¡Ándele, patrón! O la patrona lo va a regañar. Lo van a dejar sin comer. No los culpo. Yo también lo haría. Suelto una carcajada antes de responderles mientras camino apresurado a la camioneta. No me preocupa que me dejen sin comer. Me preocupa que me dejen sin cenar. Agrego divertido en doble sentido, escuchando las risas tras de mí. Me lleva a la jodida. Con lo mal que le cae a mi mujer que llegamos tarde a la mesa. Y yo que no quiero hacerla enojar por nuestro aniversario. Aprieto el acelerador a fondo hasta llegar a la primaria donde ya mi par de retoños esperan por mí. Se acercan a la camioneta al tiempo que bajo de ella. Me lleva. Este par de cabrones ya hicieron de las suyas otra vez. Arturo viene con mala cara. La camisa desfajada con manchas de tierra y sangre. Bien me lo decía mi apá. Que Dios lo tenga en su santa... Bueno, donde lo tenga. Porque de santo no tuvo un pelo. Ya las pagarás todas juntas cuando tengas tus hijos. Y ya las estoy pagando. Y eso que apenas tienen diez y siete años. El menor, Carlo, o Potro, como todos lo conocemos, camina con la mirada al piso. Pateando las piedritas que se cruzan a su paso. Los hombros caídos como cada vez que se lleva un buen regaño. Arrastrando la mochila. El pantalón empolvado con una rodilla rota. Y la camisa desfajada con la bolsa hecha tirones. Este chamaco me sacará canas verdes. Lo peor del caso es que ni a quién reclamarle. Es igualito a mí el cabrón. Mario. ¿Y ahora? ¿Qué chingados hicieron? Arturo. Este menso que siempre tengo que estar salvándolo de que le rompan la cara. Carlo. Valiente salvador. De perdido llegar hace tiempo. Como quiera me rompieron el hocico. Mario. Potro. Alzo la voz de mala gana en tono de regaño. Ya les he dicho que el único que dice maldiciones soy yo. A ver, levanta la cara. El menor de mis hijos obedece y efectivamente le rompieron el hocico. Tiene el labio inferior reventado y un raspón en un chichón sobre la frente. Mira nada más cómo te dejaron. Te agarraron de piñata. Arturo. Si no llego, queda peor. Carlo. Me agarraron entre tres. Eso no es de hombres. Se defiende indignado y tengo que resistirme a soltarme una carcajada. Este par nunca aprenderán. Ya debería hacerme la idea. Mario. ¿Qué fue lo que pasó? Inquiero fingiendo severidad. Carlos. Carlos. Ellos empezaron. parecen un par de gallitos. Carlos. Carlos. Uno de ellos aceptó el primer trancazo. Yo no me iba a dejar. Yo no me iba a dejar. Por nuestro aniversario. diablo de chamacos. Tienen razón. Tienen razón. Tienen mala voluntad a mis retoños. Un hermanazo en esas ancas y unos buenos besos. Seguro le quitan lo amargada. Directora. ¿Pero cómo se atreve? Exclama indignada. Mario. Me atrevo porque usted no es fea. No más amargada. Y porque nadie les pondrá un dedo encima a mis hijos. Ni siquiera yo. Entre chamacos se rompen el hocico. Es normal. No sé por qué tanto escándalo. Y ya estuvo bueno. Ya estoy muy grandecito pa' que me anden regañando en la escuela. A mí la única que me regaña es mi mujer. Y deje de echarme ojitos cada vez que vengo por mis muchachos. Que donde lo vea mi margot sabrá de dónde sacaron el carácter ese par. La mojigata amargada se sonroja tragantándose al tiempo que se abanica con la mano. Levanto mi sombrero en forma de despedida y la dejo hablando sola. Seguramente mentándome la madre de forma refinada. Regreso a casa con mi par de gallitos de pelea. Arturo a mi lado. Con ese gesto serio que siempre se carga. Sacudiéndose la camisa. Mientras Potro va en la cabina cantando y saludando a todo mundo. Son como el agua y el aceite. Y junto a su madre, mi mundo entero. El amor de mi vida en cuanto escucha la camioneta sale a la puerta de la casa a recibirnos como siempre. Se ve preciosa. Aunque la enorme sonrisa está sustituida por un gesto de molestia que me he ganado por no llegar a tiempo. Arturo. Uy, mamá está enojada. ¿Y eso que todavía no nos ve? Mario. La directora me entretuvo por su culpa. Arturo. Llegaste tarde por nosotros. Diablo de chamaco. Mario. Eso no es necesario mencionarlo. Bajo de la camioneta con una enorme sonrisa. Esperando con ella aminorar la molestia del amor de mi vida. ¿Cómo está la mujer más hermosa de todo Jalisco? Margot. Esperando hace más de una hora a mi marido y a mis hijos para comer. Responde en tono serio de brazos cruzados. Pero los abro en cuanto me paro frente a ella para abrazarla y plantarle un beso apretado en los labios que me vuelven loco desde el primer día en que la vi. Mario. Ya sabes cómo son los niños. Muero de hambre. Avanzo al interior de la casa huyendo del regaño que está a punto de soltar. Margot. ¿Pero qué te pasó? Pregunta a Arturo que se acerca con gesto molesto al tiempo que se inclina para revisarlo. Asustada por las manchas de sangre en la camisa. Arturo. No te preocupes, mamá. No me pasó nada. Margot. Pero cómo nada, si... Potro. Pero mira nada más cómo vienes. Toma su rostro entre las manos al tiempo que Carlos se queja. ¿Con quién se pelearon esta vez? La culpa fue de los González. Margot. ¿Con qué ellos tuvieron la culpa? Mario Lastiri. Trae esas botas para acá. Ya valió. Cuando mi mujer me habla por nombre y apellido, es que en serio está molesta. Lo cual últimamente ha sido demasiado frecuente. Mario. Está bien. Lo de Potro son solo raspones, mi amor. Margot. ¿Raspones? Exclama con las palmas ancladas de mala gana sobre las encantadoras caderas. Es la cuarta vez que se agarran a golpes en lo que va del año. Mario. Ya les di su buena regañada. ¿Verdad? Los volteó a ver con ojos asesinos, como los que me echaba mi papá cuando hacía algo parecido y ambos asienten. Además, están castigados. Carlos. Pero si fueron ellos los que empezaron. Yo nomás me defendí. Arturo. El que te defendí fui yo. Además, ellos eran tres. Antes de que mi mujer continúe con el regaño, me adelanto. Mario. Órale. A cambiarse de ropa y lavarse las manos para comer. Me quito el sombrero para darles un ligero empujón con él sobre la espalda y los dos canijos entran corriendo hacia sus habitaciones. Margot. Ese par no puede seguir así. Terminarán expulsándolos. Mario. No te preocupes, mujer. Son cosas de chamacos. Agrega o restando la importancia, atrayéndola por la cintura. Margot. Esta vez estarán castigados todo el mes. Nada de caballos para Potro y nada de ir a la destilería para Arturo. Sentencia firmemente con un brillo especial en la mirada color miel. Mario. Qué chula te ves cuando te enojas. Margot. Estoy hablando en serio, Mario. Mario. Yo también. Muy en serio. Añado recorriendo su cuello con la nariz arizándole la piel al tiempo que me impregno del deliciosa aroma de mi mujer. ¿Por qué no le decimos a Teclita que les dé de comer a los niños y seguimos discutiendo en el cuarto? Margot. Nada de eso. Tú también estás castigado. Me aparta las manos de su cintura para dirigirse al comedor con paso firme. Mario. ¿Y yo por qué? Si yo no me peleé con nadie. Pregunto al tiempo que la sigo deleitándome con ese movimiento de las zancas redondeadas que me traen hecho un pendejo. Margot. Por alcahuete. Ese par es tan como están porque siempre les quita los castigos antes de tiempo. Me da un manotazo en la mano al acercarla al centro de la mesa para tomar una tortilla recién salida del comal que acaba de depositar Teclita. Primero, lávate las manos. Me lleva. Me dirijo a la cocina para obedecer a mi mujer al tiempo que Teclita se parte de risa mis costillas. Teclita. Ay, Margot, parece que estás criando a tres niños. Mario. No me ayudes, Teclita. No me ayudes. Una vez que los niños bajan, los obligan a lavarse las manos igual que a mí. Estamos listos para devorar la deliciosa comida que mi Margot y Teclita han preparado con esmero para consentirnos. Pero mi esposa nos detiene, cual perros entrenados listos para el ataque. Margot. Potro. Ni siquiera te lavaste esa frente. Anda, vamos a limpiarte ese chipote. Carlo. No, mamá. Me arde. Así déjame. Margot. Estás loco. Se te infectará ese raspón. Vamos. Potro se remueve en el asiento al tiempo que su madre lo toma con cariño de la mano para que la acompañe. Te prometo que no te lo hará, pero tenemos que limpiarla. Mi niño la sigue sin más remedio con los ojos llenos de lágrimas mientras el mula de Arturo se burla de él. Y a ustedes dos no se les ocurra tocar la comida hasta que regresemos. Arturo. Pero ya tengo hambre, Margot. ¿En serio? ¿En serio? Eres sarcástica. La otra no se anden peleando. La otra no se anden peleando. Y si se pelean, no dejen que les peguen. Tarugos. Añado una vez que nos quedamos solos. Arturo. A mí no me pegaron. Potro es el que está bien menso. Mario. No está menso. Es más chico. Deberías enseñarle a darle buenos puñetazos para que no le peguen. Medita por un momento mis palabras. Arturo. ¿No deberías estar diciéndome que no me pelee? Diablo de chamaco. Mario. Pues sí, pero si los provoca no se van a dejar, ¿verdad? Niega seriamente. Entonces asegúrate que ganen. Si no quieres estar cuidando todo el tiempo a tu hermano, enséñale a defenderse. Asimila nuevamente mis palabras al tiempo que asiente. Se escuchan las quejas y gritos exagerados del potro y Arturo reacciona levantándose con gesto asustado, sosteniéndose de la mesa para no correr a verlo. Así son mis muchachos. Entre ellos pueden hasta descalabrarse, pero que nadie más los toque porque el otro sale a defenderlo. Está bien, tu mamá es muy cuidadosa, ya lo sabes. La verdad es que tienes razón. Potro es bien llorón. Me levanto de la silla tras mi escritorio para estirarme. Esto de los asuntos de oficina no son lo mío. A mí me gusta estar en el campo, con la gente. Pero ni modo, al ojo del amo engorda el caballo. Me sirvo un caballito de tequila, el especial de la casa, para relajarme. Al finalizar la comida, terminé de enfadar a mi Margot sin darme cuenta. Muy apenas me recibió el beso de despedida y ahorita debe estar bien enojada. Chingado. He intentado toda la semana no hacerla enojar, pero todo me ha salido mal. ¿Será que ya la tengo harta? ¿Que ya no me quiere como antes? Trago saliva con dificultad y parpadeo en varias ocasiones para reprimir el repentino ácido que aparece sobre mis pupilas. No, nuestro amor es eterno. Yo le vendería a mi alma al diablo por ella. Lo que pasa es que yo soy muy bruto, pero la voy a contentar. Le llamo a la casa para ver si ya se le pasó el coraje. Mario. ¿Sigue trompuda al amor de mi vida o quiere beso? Inquiero juguetón. Margot. No estoy para jueguitos, Mario. Responde cortante. Me lleva. Definitivamente nomás no doy una con ella. Mario. Bueno, me iré a tomar unas copas con el pitirijas. Llegaré tarde. Margot. Bien. Contesta indiferente. Mario. Si quieres me voy pa' la casa y me das de cenar. Añado en doble sentido. Siendo esta la forma a la que nos referimos a hacer el amor. Desde que los niños se meten hasta en la sopa. Margot. Tú te vas a dormir sin cenar. Responde de mala gana antes de colgarme. Ya estuvo bueno. Yo de pendejo queriendo contentarla y ella aferrada a hacerse del rogar. Salgo de la oficina encabronado y le grito al pitirijas que no tarda en aparecer para dirigirnos a la cantina de costumbre. Pitirijas. Pues qué pasó. ¿Y la sorpresa? Ya tengo el mariachi preparado. Mario. Olvídate del mariachi. Con el gine que trae mi mujer es capaz de correrlos conmigo por delante. Llegamos directo a la barra pidiendo nuestro tequila. Me bebo el caballito doble de un solo trago para intentar que el licor del agave calme el coraje que traigo atravesado y pido uno más inmediatamente. Pitirijas. Ya valió madre. Esto huele a borrachera. Mario. Y de las buenas, mi pitirijas. Respondo chocando mi caballito con el suyo. Pitirijas. Lo único que conseguirás es que la patrona se enoje de adeveras. De paso, Teclita me va a mandar a dormir con el perro. Mario. Con la borrachera que vamos a traer, ni lo vas a sentir. Pitirijas. Mejor vámonos pa' la finca, Mario. Vete a contentar a tu mujer. Intenta convencerme. Pero ya con tres tequilas encima, ni de broma me regreso a la casa. El coraje se va calmando tras varias copas y el sentimiento se me va estrujando el pecho que sin ella carecería de vida. Mi margot nunca se había resistido a mis caricias hasta hace unos días. Me había amenazado muchas veces, pero siempre terminábamos con la piel encendida. Jamás me había negado su cuerpo. Ese bendito cuerpo que me ha dado dos hijos y no me canso de adorar. Bebo con las canciones del mariachi que pretendía llevarle esta noche. Pidiendo en repetidas ocasiones la canción que siempre le he dedicado. Hermoso cariño de Vicente Fernández. ¿Pero qué estoy haciendo mal? Si la trato con la misma dulzura y pasión desde el primer día. Si le hablo con la misma ternura y picardía que siempre le ha gustado. Si el amor y devoción que le tengo a mi mujer no me hace pensar en otra cosa más que en hacerla feliz. Si ya se cansó de mí. Siempre he sabido que es mucha dama para un bruto como yo. Quizás después de doce años de matrimonio se ha dado cuenta de ello. El miedo se apodera de mis sentidos y la mano me tiembla al sostener mi bebida. Un hombre puede vivir sin piernas, sin brazos, sin uno que otro órgano, pero no sin corazón. Y tú, mi Margot, eres todo mi corazón. Me trago las lágrimas que el orgullo no me deja soltar. Mario ¿Pero qué chingados estoy haciendo aquí? Mañana es nuestro aniversario y yo en la cantina. ¿Y tú que no eres capaz de decirme que me vaya para mi casa? Con mi mujer, donde debería estar. ¿Ahora con qué cara le voy a llegar? Pitirijas Ya ni chingas, Mario. Si fue lo primero que te dije. Mario, para la otra, a ver si eres más insistente. Mal amigo. Le suelto un sombrerazo antes de sacar la cartera para pagar la cuenta e invitar a los muchachos a que se entonen. Porque vamos a llevar la serenata a la mujer más bella de todo Jalisco. Porque lo que tengo de bruto, lo tengo de necio. Y si ya se le desgastó el amor, ahorita se lo relleno. Si no me quiere ranchero, me pongo catrín. Si ya se cansó del mariachi, aprendo poemas. Y si ya le aburrieron los paseos a caballo por la finca, le compro una cebra o un elefante. Lo que mi vieja chula quiera. Con tal de que me vuelva a ver con esos hojasos miel enamorados. Julio Qué bueno que te veo. Mañana pensaba hacerte una visita. Comenta de mala gana el papá de los hermanitos González al cruzar la puerta. Acompañado por tres de sus empleados. Mario Qué bueno que me ves. Así te ahorras la vuelta, porque mañana no atiendo visitas. Date la vuelta por ahí de lunes o martes. Intento pasar de largo, pero me lo impide. No más esto me faltaba. Julio Tus chamacos revoltosos le metieron una golpiza a mis hijos. Mario Mis chamacos no son revoltosos, pero tampoco brutos. Si no los buscan, no los encuentran. Además, hasta donde sé, los tuyos son tres, los míos nada más son dos. Julio Quiero que les prohíbas que vuelvan a tocar a mis hijos. Mario Para empezar, tú no me vas a decir qué chingados prohibirle a mis hijos. Y pa' terminar, esas son cosas de chamacos. Y este a un lado que traigo prisa. La paso de largo. Julio Margot se debe estar arrepintiendo de haberse casado con un pobre ranchero sin educación. Suelta mis espaldas. El coraje se enciende ayudado por el licor de la gabe entre mis venas. Doy media vuelta para estamparle el puño contra la mandíbula. Cae contra una mesa. Los que jugaban dominó se levantan encabronados y en un segundo se arma la trifulca. Julio y yo nos trenzamos a golpes al tiempo que vuelan sillas, sombreros, botellas y guitarras. Cuando Julio ya no responde a mis golpes, el Pitirijas me saca del lugar que continúa en zona de guerra. No sin antes recoger mi sombrero que había salido volando. Pitirijas Mira nomás qué desmadre hiciste. Mario Ese hijo de la chingada tú, tú lo oíste. Él se lo buscó. Pitirijas Pues sí, pa' que se le quite el hocicón. Pero ya vámonos. Mario Tengo que regresar a pagar los destrozos al cantinero. Si no, ya no nos dejarán entrar. Pitirijas Será mañana. Vámonos antes que llegue la patrulla y terminemos el fin de semana encerrados. Porque ni creas que la patrona o teclita irán a pagar la fianza. Ya una vez nos dejaron ahí castigados. Nos vamos rayando llanta y una vez, en la entrada de la finca, cruzamos miradas y nos partimos de risa por nuestra pendejada. Y la media borrachera que aún traemos. Porque con la golpiza la otra mitad se esfumó. Hacía mucho no nos metíamos en estos líos. La risa se nos acaba cuando nos damos cuenta que tenemos que enfrentar a nuestras mujeres. Me lleva. Traigo el hocico reventado. Mi margoda ahora sí me manda a dormir a la sala. Entro a la casa intentando no hacer ruido. El maldito tacón de las botas resuena contra la tranquilidad de la noche. Por lo que subo las escaleras de puntitas. Lo que me recuerda a la canción de Antonio Aliguilar con el mismo nombre. Me aguanto la risa al recordar la letra. Aprieto los ojos ante el ligero rechinido de la puerta al abrirla. Está recostada, pero no puedo ver mucho por la oscuridad. Si no me doy en la madre es gracias a un poco de claridad que la luna proporciona colándose por la ventana. Me siento en la cama y me aguanto quejido ante la punzada de dolor que me recorre la espalda baja. Creo que alguien me pegó con una silla en medio de la trifulca. Exhalo lo más silencioso que puedo al inclinarme para quitarme las botas y en ese momento se enciende la lámpara del buró. Se levanta ofreciéndose a ayudarme, como la mayoría de las noches, a quitarme las botas y rodea la cama pese a mi petición de que siga durmiendo. Bajo el rostro para que no pueda haberme golpeado. Una vez que termina con las botas, continúa con mi camisa y no puedo evitar levantar un poco la mirada para apreciar los preciosos senos frente a mí. Deslizo las manos por la suave tela del camisón, recorriendo sus caderas hasta llegar a su cintura. No hemos dormido una sola noche separados desde hace doce años. Cuando he tenido que viajar por trabajo, ella me ha acompañado. No sabría qué hacer sin ella. Es mi ancla, mi mundo, mi corazón. La traigo para aferrarme a su cintura pegando el rostro al cálido vientre. Ese vientre que observé maravillado mientras hinchaba dando vida a nuestros hijos. Mario No quiero perderte, Margot. No puedo perderte. Me volvería loco. Margot ¿Pero de qué estás hablando? Hunde los dedos entre mi cabello, reconfortando mi desesperación con sus caricias. Mario Que soy muy bruto. Que no te merezco. Que me la he pasado haciéndote enojar con mis tonterías. Que sé que ya estás cansada de mis tarugadas. Pero te juro, te juro que no he sido mi intención. Y que voy a esforzarme para mejorar por ti. Margot Por Dios, Mario, mírame. Me niego al soltarla. Me niego a levantar el rostro por la vergüenza que ve al par de lágrimas Que no he logrado contener. Amor mío, mírame. Suplica con ternura. Y no me queda más que tragarme el orgullo y levantar la mirada. Amor, pero si yo no... ¿Qué te pasó? Y quiere preocupar a tu... Preocupada tomándome por la barbilla al descubrir el golpe. Nada. No es nada. Margot Pero, ¿cómo que nada? Enciende la luz de la habitación e inhala con fuerza al descubrir mi aspecto que debe ser deplorable. Espero que coloque las manos sobre sus caderas, el gesto molesto y una reprimienda. Pero en lugar de eso, regresa a mí para acunar mi rostro preocupada. ¿Qué fue lo que pasó? Le explico lo sucedido al tiempo que me limpia la herida con delicadeza. Pero aún así, me quejo por el dolor, tanto del labio como de la espalda. Traeré un desinflamante. Eso te ayudará a dormir. La detengo tomándola por la muñeca para sentarla sobre mi rodilla. Mario ¿No estás enojada? ¿No me vas a regañar? Margot ¿Quieres que te regañe? Pregunta con voz cálida, con ese timbre reconfortante de siempre. Mario No Pero es que últimamente Yo sé que he tenido la culpa de muchas cosas Pero si de algo sirve No lo he hecho con mala intención No quiero Me impide continuar colocando una mano sobre mis labios Sus pupilas se humedecen al tiempo que mi corazón se desquebraja No soporto verla llorar Margot No No ha sido tu culpa Añade con voz quebrada antes de romper a llorar La abrazo La abrazo con fuerza sintiendo como el pánico se va apoderando de mi alma No puedo pronunciar palabra Un nudo de incertidumbre se ha agolpado en mi garganta Acaricio su sedoso cabello Permitiendo desahorgarse en mi hombro por varios minutos Hasta que logra tranquilizarse Es mi culpa Soy yo la que no ha sido la misma últimamente Mario ¿De qué hablas? Le levanto la mirada al tomarla por la mejilla Margot Tú siempre quisiste llenar la casa de niños Y bien sabes que después de tener a nuestros hijos yo también lo deseaba Mario ¿Eso qué tiene que ver? Después de que naciera Potro nos dijeron que ya no podrías tener más hijos Margot Lo sé Pero pareció una remota posibilidad con un tratamiento hormonal Lo he estado llevando Pero el martes me dijeron que no funcionó Perdóname Mario Me sorprende tanto como me duele su confesión Pero ¿Pero por qué no me lo dijiste? Margot Las posibilidades eran muy escasas Y yo no quería hacerte ilusiones Me advirtieron que podría tener estos cambios de humor Que estaría más irritable Que tendría mayor apetito Es mi culpa Todo es mi culpa Lo siento mi amor Beso su frente antes de hundir la nariz en su cuello Al volver a abrazarla con fuerza Mario ¿Cómo pudiste dejarme fuera de algo tan importante? Margot Lo siento Mario Perdóname Mario Creí que no nos teníamos secretos Somos una pareja Una familia Al menos yo no puedo dar un paso si no lo comparto contigo Margot Y así es Es solo que No quería que sufriera si no funcionaba Quería darte otro bebé Me equivoqué Mario Lo siento Lo siento tanto Le tomo el rostro entre las manos Y comienzo una interminable cadena de delicados besos Por las hermosas facciones que continúan sollozando Mario Ya mi amor Ya no llores que me rompes el alma Margot Fui tan estúpida Mario No digas eso Tomaste una mala decisión Todos nos equivocamos Pero prométeme que no volverás a dejarme fuera De algo tan importante Margot Te lo prometo Mario Por Dios Y yo creyendo que ya no me querías Que ya te tenía harta con mis estupideces No debiste descargar con toda esa presión tú sola Si querías intentarlo yo te habría apoyado en todo Me hubiera vuelto mudo con tal de no irritarte Pero nunca a costa de tu salud ni nuestro matrimonio Tú y mis hijos son mi vida Yo respiro a través de tus ojos No necesito otro bebé para ser feliz Soy el hombre más dichoso Porque los tengo a ustedes Margot Ay Mario te amo tanto Se aferra mi espalda al tiempo que yo acaricio la suya Mario El martes El martes fue cuando me rechazaste en la cama Te habían dicho que no había funcionado el tratamiento Y yo estuviándote con mis tonterías Creí que Mi amor No sé cómo no me mandaste a dormir a la sala Margot Lo siento Sabes que adoro que me toques Pero ese día En verdad no podía Mario Ya no te disculpes Te entiendo Te entiendo perfectamente Margot Yo te amo Te amo así Con tu picardía Con tu algarabía Con esa forma que tienes de enamorarme cada día Con tus halagos exagerados Tus insinuaciones y sus sonrisas coquetas Mario Ahí si te equivocas Mis halagos no son exagerados Si estás más chula que hace doce años Pa' mí que me diste toluache, canija Finalmente le robo una pequeña sonrisa Margot Los doce años más felices de mi vida No quiero que cambies nunca, amor mío Mario Doce años que me has aguantado Extraigo del cajón del buró Un sobre para ofrecérselo Invito a abrirlo Y al ver el par de vuelos a París La mirada se le ilumina de esa forma Que mi corazón necesita para latir Margot Oh, Mario Mario Siempre ves un montón de pinturas y estatuas En las revistas de arte De las que yo no entiendo nada Y en la agencia de viaje Me dijeron que el Museo de París Era uno de los más importantes Margot Por supuesto El obre Mario Ándale Ándale Ese ¿Por qué lloras? Si quieres lo cambiamos Niega cubriéndose la boca Con una cortina de lágrimas incontenible Como cuando estaba embarazada Que de repente me gritaba por nada Y de repente se ponía a llorar por lo mismo Margot Es perfecto, mi amor Nos fundimos en un abrazo Mario Tú eres perfecta Mi mundo es perfecto contigo en mis brazos Y lo único que le pido a Dios Es que cada segundo de mi vida Me perpinta pasarlo así A tu lado Mi Margot Mis labios buscan los suyos Temblorosos Necesitados Sedientos de esa fuente maravillosa Que sólo el amor de mi vida Es capaz de otorgarme Tequila Jalisco México Actualidad 27 años después Arturo Papá Tenemos media hora esperándote Grita desde la planta baja Mario Ese Arturo siempre de desesperado Mi amor Tomo la fotografía de mi mujer Que descansa en el buró Hoy saldré a cenar Con nuestros hijos Y sus novias Esas muchachas Los traen bien enamorados Así de sonso Como me traías tú Te caerían bien Son de carácter firme Les traen la correa bien cortita Y se ve que los quieren bien Si hasta parece que yo se las escogí Porque están muy chulas las condenadas Claro que no tanto como tú Nuestro potro ya le entregó el anillo De compromiso a su potranca Y nuestro Arturo No tarda en hacer lo mismo Los dos están con un pie en el altar Sé que desde tu partida Te he pedido que me lleves a tu lado Que no me dejes despertar En este mundo sombrío Para regresar a tus brazos Pero ahora que nuestros muchachos Están a punto de casarse Te pido que me concedas Permiso para conocer a nuestros nietos ¿Te imaginas? La finca nuevamente Con chamacos revoltosos Agarrándose a trompadas Les enseñaré a amar esta tierra Sembrar los agaves Cuidarlos Extraerles la piña El proceso del tequila Para que se sientan orgullosos De sus raíces De nuestras tradiciones De nuestro mariachi Y nuestro México Les sabré de ti Pa' que te conozcas Ni sepan que el verdadero amor El que dura para toda la vida Y trasciende a la muerte Si existe Es el que yo te tengo a ti Mi Margot Arturo ¡Papá! Grita nuevamente Mario Claro Que si quieres llevarme contigo Porque ya no aguantas estar sin mí Tampoco me enojo Le guiño un ojo Y deposito un beso en la fotografía Antes de regresarla a su lugar Al lado de nuestra cama Bajo las escaleras Sintiéndome orgulloso De mis muchachitos Hechos todos unos hombres Acompañado de sus bellas mujeres Arturo ¡Papá! Te tardaste una eternidad Mario Lo que pasa es que tú eres Muy desesperado Mijo Santa No le digas nada A don Mario Ni que el restaurante Se fuera a desaparecer Mario Pero mira nomás Que chula estás Saluda a su novia Con un par de besos Y un abrazo Ante el gesto mal encarado De Arturo Frida Además la espera Vario la pena Queda usted muy guapo Suegro Mario ¿Verdad que sí? Es la pinta Que uno se carga Mija Respondo con picardía Mientras la saludo De la misma forma A mi potro No le hace mucha gracia Este par salieron Igual de celosos que yo Pero como soy su padre Se chinga Le ofrezco el brazo A mis nueras Y ambas los toman Encantadas para abranzar Con ellas a la salida De la casa Carlo Mario ¿Qué tal si nos regresas A nuestras novias? Mario No sean celosos Mijos Yo sería incapaz De bajarles a las novias Ambos se aguantan El coraje Mientras mi nuera Y yo Nos reímos A sus costillas Lo dicho Están bien enamorados Qué feliz me hace Que mis hijos Hayan encontrado Al igual que yo Al amor de sus vidas No sean celosos 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 No sean celosos